Como parte del proceso de internacionalización contemplado en la reforma universitaria, la máxima casa de estudios del país desarrolló una jornada de trabajo en donde un grupo de docentes que fueron partícipes del proyecto Alfa Tuning América Latina, dieron a conocer los resultados y productos alcanzados, a fin de socializarlos y así poder identificar estrategias que permitan potenciar el desarrollo curricular, la investigación y la movilidad académica dentro de la institución. Esta es una primera experiencia, por lo menos de tipo institucional, de seguimiento a los resultados y productos de un proyecto internacional en que participa nuestra universidad. En este caso, el proyecto Tuning América Latina formó parte del programa Alfa III, financiado por Unión Europea para Europa y América Latina. Participaron ocho áreas disciplinares de nuestra universidad y hoy convocamos a decanos, decanas, directores de centros regionales para que las ocho personas que representaron a nuestra universidad les compartieran esos productos y resultados y se pudiera identificar de qué manera estos productos y resultados pueden contribuir, por ejemplo, al desarrollo curricular, al rediseño de planes de estudios, al diálogo con colegios profesionales, con el sector empleador de nuestros graduados. Aquí, los directores de los centros regionales y cada uno de los decanos de las distintas facultades de la Alma Mater conocieron cada uno de los avances del proyecto, mismos que ya han sido implementados por ciertas carreras dentro del campus universitario. Que tanto los docentes, estudiantes puedan implementar lo que es el currículum por competencias, aplicar la nueva metodología, la nueva paradigma en el proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje en cada una de sus aulas de clase. Estamos en la etapa final ya del proceso de reforma curricular en el cual ya hemos desarrollado lo que es la estructura, en la malla curricular, hemos trabajado arduamente con los docentes para poder desarrollar los sílabos en los programas de espacios de aprendizaje de cada una de las asignaturas y estamos en la etapa en la cual estamos afinando el documento ya para que este pueda ser presentado al consejo universitario. Que esto pueda, el consejo universitario pueda ser discutido, aprobado y que pase a educación superior para también su posible aprobación para poder ya integrarse el nuevo currículum a la carrera de Ingeniería en Sistemas. Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y específicas, definir estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, estimular la innovación y la calidad y crear puentes entre las universidades y otras entidades para producir convergencia en las áreas de las disciplinas seleccionadas son parte de las grandes líneas de trabajo de este proyecto, mismo que es coordinado por las universidades de países latinoamericanos y europeos, participando así más de 230 académicos en las distintas redes de áreas temáticas que tienen una política universitaria. El proyecto Tuning tiene dos pilares, podríamos decir, uno es las redes Tuning, que son grupos de profesionales, 230 profesionales de Latinoamérica reunidos en 15 áreas temáticas, dentro de la cual está geología y luego está la otra parte que es lo relacionado con la metodología y esa metodología se basa precisamente en las necesidades sociales, las necesidades locales, regionales y las necesidades que la propia universidad tiene y dentro de esa metodología yo les mencionaba particularmente un eje que son los metaperfiles. Cabe destacar que el proyecto Alfa Tuning América Latina se viene desarrollando hace al menos una década, implementando entre 2004 y 2007 la primera fase y la segunda de estas de 2011 a 2013, con el único propósito de constituirse como un referente de la educación superior en la región, el cual busca afinar esas estructuras que permitan el desarrollo, la efectividad, la transparencia y la calidad educativa. Laura Noelia Díaz, UTV.